En este nuevo año, nosotros vamos con pasos firmes, como todos los años, y siempre con el corazón. Siempre con el corazón y el sentimiento puesto en cada uno de los estudiantes. Porque nos debemos a la formación de ustedes. En este día de luz que nos acompaña con este calor del sol, así mismo tenemos que emprendernos también en cada una de nuestras labores diarias. Por ello, yo les pido a ustedes, señores padres de familia, que nos acompañen en esta reunión, en este día especial de inauguración del nuevo año lectivo. Las tutorías de los padres de familia en los hogares deben ser indispensables. El amor que ponemos en cada uno de nuestros hijos, pues que lo hagamos también con nuestras labores pedagógicas, con nuestras labores didácticas, con el acompañamiento en cada una de las tareas de la casa. Que eso no se olvide, porque a veces lo hacemos el primer día que venimos a la inauguración, acompañamos a nuestros hijos, y a veces nos olvidamos de que tenemos hijos aquí en el colegio. 10 necesitamos, pues, sacarnos para poder pasar el año, los estudiantes que están, pues, con buenas calificaciones, como decimos, que han alcanzado el mejor éxito, los mejores promedios. Y el 7, la base para poder pasar el año. Así es que, aunemos esfuerzos, señores padres de familia, aunemos esfuerzos de estudiantes, compañeros docentes, para que estos dignos estudiantes, pues, puedan alcanzar el éxito deseado. Así es que, queridos estudiantes, bienvenidos a esta gran institución. Bienvenidos a forjarse un futuro mejor. Bienvenidos, queridos estudiantes, porque están en el mejor colegio del Cantón. Y el mejor colegio del Cantón lo hacen ustedes mismos. Ustedes lo hacen con su presencia. Ustedes lo hacen con su aprovechamiento, con su disciplina, con su amor a la educación, con su amor en cada una de sus asignaturas. Señores de estudiantes, ánimo, porque este año el éxito que ustedes quieren lo van a alcanzar ustedes mismos, con ese sacrificio, con su amor. Y repito, si no hay sacrificio, no hay éxito. Nada es fácil. Todo se viene con gran esfuerzo.